Este sábado en Miskitaki, el señor del huayno, Edwin Montoya. Eben Navarro, más romántico que nunca. Y aprenderemos quechua en nuestra esperada secuencia, Runa Siminchic. Vamos a tratar sobre el verbo amar. Cuyay es amar, pero... Cuyay es amar. Claro, con cierta bondad, con estimación. Y el domingo recibiremos la grata visita de la comparsa Alegres del Ticaco desde Tarata, Tacna. En nuestra secuencia, Encuentros, Max Castro. Ya tenía en manos el micrófono. Estaba presentándome a un concurso ahí de mi colegio. Ocho años ya estaba contando en mi primer concierto que me invitaron los hermanos Gaitán Castro. Y Toriles de Apurima con el conjunto Pachaconas de Saúl Guamaní. Miskitaki con Saigua y Damaris.